¡Hola, hola! Aquí con este hermoso jardín que estamos de verano. Quiero hacerles el siguiente tour que les debía. Ya les había hecho parte 1, parte 2 y creo que esta es la parte 3, si no me equivoco. Entonces empezamos con estos coleos, son unas plantitas que me gustan mucho. Acá en Costa Rica se les conoce también como chirrite y era costumbre verlos en las casas de las abuelitas, en el jardín. Entonces acá tengo este, es manchadito, este otro que tiene verde, como verde limón y café. Este otro que está por acá que es como un negro. Este me encanta que es como una explosión de color. El verde limón con blanco. Este otro. Acá arriba tengo uno sedum. Están chiquititos. Pero ahí van. Ese ni se veía. Bueno, ya está echando más brotecitos. Ay, estos son... Bueno, a mí me cuestan mucho con estos. Ya ven y los vuelvo a ver. Acá atrás tengo un calanchoy. Está enorme. Compacto. Bonito. Ya tengo, aquí tengo sus sublentes. Bueno, esto es una... Está en floración. Acá tengo mis geranis. Bueno, estos todavía no tienen brotecito. Acá sí. Acá tengo mi pállida. Hermosa. Con mi hijito. Ahí viene mi hijito. Este es un conjunto de pan. Painting frills. Imbricatas. Es que no me acuerdo si es Rungioni o Toxiturbi. Una de esas dos. Y unos bronce. Y eran lo que me ha costado tener imbricatas. Entonces, estas dos para mí es un orgullo. Que siempre se me... Se me llenaban de honguito. Pero veo que ya lo estoy logrando. Qué emoción. Una de las más sencillas, pero no crean. Para mí se me dificultó. Acá tenemos un... Se debería pink. Esta es por acá. Una paraguayense. Rosero. Bronce. Esta de aquí atrás no me sé el nombre. Pero es una rosa hermosa. Acá un clavatum. Y ese de la par creo que es. Si no es un francesco. Es uno de esos. Estos de aquí sí están floridos. Con semillas. Mis geranios. Amo los geranios. Quiero tener de todos colores. Acá tengo uno naranja. Un naranja hermoso. Y este que es rojo. Es un rojo rojo. Aquí se ve como naranjado, pero es por la cámara. Pero es un rojo rojo rojo. Este tiene las hojitas un poquito amarillas. Porque está recién transplantado. Entonces él pierde hojitas. Por el cambio de sustrato. Revolvámonos acá. Esta es una Blue Curse. Me falta un poquito de sol. Pero ahí no se puede más. Esta es mi Fred Eyes. Grandota. Ahí abajo tiene una hojita con hijito. Es hermosa. Y acá tengo mis... Otro sedum. Es amarillito. Bueno, es como un barro de limón amarillo. Acá tengo... Acá tengo mi sombrerito chino. Llena de flores. Aquí mi Jade. Este pobre Jade. Lo he tenido que trasplantar como 500 mil veces. Por los nematos. Pero ya ahí va. Sanito. Ahí con... Rellena espacio. Les digo yo. Esta me encanta. Esta es de flores azules. Pero la cámara no le toma los tonos. No. En la cámara se ve como morado. Pero es azul. Vamos a ver de largo. No. Pero no se aprecia el color que es. Voy a ver si en Instagram les dejo una foto. Para que vean el tono. Ella se llena toda de flores. Y... Y a veces donde no echa flores echa semillitas. Porque ella muere. Entonces hay que estar este... Poniendo semillitas y semillitas. Para que esté siempre. Acá vamos a pasar a las begonias. Yo no sé si ya se las había enseñado. Si no. Igual. Se las vuelvo a enseñar. Para que hagan el avance. Bueno. Esta va... Con flor. Es una flor rosadita. Muy tenue. Acá tenemos una que yo le digo. La lechuga. Voy a hacer los nombres de las begonias. Pero sé que me gustan mucho. Y no me he puesto como a buscar cada... Cada una. Nada más las tengo como begonias. Esta es una bebé que salió de hojita. Esta es otra que está recién trasplantada. Entonces está cambiando también hojitas. Y ahí vienen dos nuevas. Las hojitas están nuevitas. Y tenían las florcitas de secas. Esta de acá. Allá abajo hay una... Que está como el bulbito. Esta es como una ala de ángel. Esta es plateada. Es una flor rosadita. También muy linda. Esta es... Más negrita. Como la de arriba. Y esta es otra ala de ángel. Como anaranjada. Acá de este otro lado tengo... Esta que es como una estrella. Esta otra que echan las florcitas blancas. Es muy linda. Y ella se pone como rojita. Es hermosa. O sea, sí se parece mejor. Esta es hermosa. Esta es súper peludita. Aquí está colada una travescantia. No. Es una peperomio. Ella es súper peludita. Me encanta. Ahí trae más hojitas. Luego... Bueno, aquí tengo mis travescantia. Silla montana. Este va a salir en los videos de los cactus. Pero ahí lo enseño. Acá tengo... Otra travescantia. Me encantan. Acá tengo la... La variedad. O tricolor. Esta otra variedad. Que se le pone... Como un café oscuro en el centro. Muy bonita. Bueno, esta es una que es... Variegada también. Y esta es otra variegada. Son diferentes. Esta es como más... Uno la toca y es como acerada. Que por cierto, está un poquito seca. Necesita agüita. Tenemos mucho sol estos días. Gracias a Dios. Y aquí otra. Esas son mis travescantia. Acá tengo un semillero de... Este... Peperomia. De la roja, la plateada y la verde. Un semillero. Acá tengo... Una cala. Una calita hermosa. Esta de acá... Necesita agua. Esa es muy bonita. Echa unas florcitas blancas. Como unos boboncitos. Y aquí adentro está esta otra. Que es muy bonita también. Después aquí está mi filodendron. Maranja. Atrás tengo... Una... Un lirio. Él es rojo. Y esa otra que les dice lirio de lluvia. Esta es una... Esta es una... Clavelina. Esta me la había regalado mi mamá hace mucho, mucho, mucho tiempo. La adoro. Esa anaranjada. Ella se llama... Crozandra. Crozandra. Crozandra orange. Y abajo hay otra. Debromi. Haciéndole... Mi corona. Vean. Ay, los hijitos. Ay, siempre quise tener una corona. De espinas. Y aquí está. Llena de flores. Hermosa. Esta de acá es un tipo de... Este... El que echa la lechita. Se me fue. Una alforbia. Familia de la alforbia. Y se le ponen las puntitas rosaditas. Allá atrás está otro filodendron. Esta de acá es morada. Muy bella. Y hecha también unas florcitas. Bueno, ahí está el botoncito. Unas flores moradas muy bonitas. Aquí abajo tengo otra... Esto creo que también es una alforbia. Es así como en palitos. Ahí está... Mastra de escandias que pongo para... Para... Reproducir. Y... Y allá atrás está esta otra travescandia. Y ahí coladito está... Entonces se me fue el nombre. Después, acá... Esta es la estapelia más grande que tengo. La tengo aquí porque le puse abono. Entonces voy a ponerle agüita. Y ahí le he echado hojitas y vean. Se olvida uno de las hojas y vea lo que se encuentra. Unas hermosas rosetas. Ay, hay dos huevitos de gecko. Ay, vean. Qué belleza. Qué naturaleza. Y aquí les voy a enseñar... Bueno, este también va a estar en el video de los cantos. Pero él quiso salir. Lo tengo acá porque le voy a echar agüita. Igual a esta olla. Creo que esta olla es blanca. No me equivoco. Ahí tengo otro forbia. Que le dicen... Estos cachitos de vaca. A estos los voy a echar agüita. Entonces por eso los tengo aquí. Aquí también tengo mi colección de calanjes. Ahí tengo el murmurata. El vermiles. Confloración. Vean. Acá tengo el... El peludito este que se me dejó el nombre. Después acá está el... Ya les digo cuál es este. Gastoni. El tisiflora. Mala madre. El tisiflora. Y acá tengo... Este que es tubular. Abajo está el variegado. Y el que es como una conchita. Los tengo todos. Rechenkoi. Marnia ariana. Laxiflora. Tudiflora. El toni. Hay unos que... Ya no están. Pasaron a mejor vida. Pero bueno. Estos están ahí hermosos. Yo les había hecho uno de solo calanjes. Y... Bueno. Aquí están. Este es el... Eri... Eriopilla. Algo así. Que es peludito. Hermoso. El cuchara de cobre. El cuchara de plata. El... Pumila. El... El... Milloti. Es este que estoy tocando. Vean. Qué mal es. El soldado de chocolate. Tomentosa. Tomentosa. Un calancho de tomentosa. Espero que se esté apreciando bien. Esto lo estuve que poner acá. Porque les hacía falta un poco de sol. Y tuvieron un accidente. Me los había botado... Un nazarigüeya. Que andaba aquí por mi casa. Entonces... Fatal. Esa es mi colección de calanques. Después les hago uno. No estén más grandecitos. Para hacerles la actualización. Bueno. Volví a aparecer aquí. En esquina favorita. Por el momento. Solo quería darles un tour por mi jardincito. Para enseñarles estas hermosas flores. Que tengan un hermoso fin de semana. Y nos vemos pronto con otro video. Muchas gracias. Acuerden suscribirse. Si no lo han hecho. Darle like. Y compartir. Nos vemos pronto. Hasta luego.